¡Suscríbete al canal! 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 Nada mal, nada mal Vale Pasamos de nivel, round 2 Druida o druida Genial Con asterix A ver que tal Druida o druida ¡Oh! ¡Toma, toma, toma! A los dos Vale, ¿y ahora cómo subimos por aquí? ¡Toma! ¡Ah, vale, hacia la izquierda! ¿Y podemos subir? ¡Amigo! Vale Vale Cogemos la poción Saltamos por aquí, saltamos por aquí Y saltamos por aquí Saltamos por aquí Y por aquí Por aquí Genial ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Cuidado Cuidado porque esto se forma una bola ahí Una bola que tenemos que meternos Tenemos que meternos por aquí Genial ¿Y ahora quién está? ¿Dónde? ¡Eh, eh, 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 eh ¡No! ¡No! ¡Ay! Ahora sí Por la arribita Por la arribita Genial Genial A ver, ahora No, cuidado ¡Cuidado! Métete Uy, 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 uy Cuidado que como este nos dé No, no, arriba, 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 arriba Vale Eh, 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 eh ¡Eh, eh, 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 eh! Es que es imposible Creo que no puedo pegarle Creo que no puedo pegarle en el agua ¡Ah! Ahora ¿Y cómo llego yo aquí? Vale Arriba no puedo llegar, ¿no? Arriba 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 el tiempo ¡Ah! Vale, vale, vale Quizás ya sé como es No, con el agua no es Con el agua no es Vale, pues voy a coger por aquí Tiene que ser hacia la izquierda Tiene que ser hacia la izquierda No hay otra ¿Vamos? Genial Por aquí vamos bien Es que esto no se puede Una monedita Genial Que no me dan vida Pero bueno Ah, es que anteriormente No hemos cogido por aquí ¡No! 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 Tranquilo Vale, perfecto Uf, si caigo y muero Imposible No Por aquí arribita Otra vez eche ¡No! Continuar Voy a continuar Voy a continuar Quiero ver qué es lo que puedo hacer con esto Round 2 A ver Tranquilo Quiero ir por aquí La poción Yo la podría tirar de alguna manera Y es para eso Para explotar a ese enemigo Arbita Genial Uy, el agua Genial Venga Vamos bien Ahora Vale, vamos a ver algo A ver Ahora esto Ahora esto Vale, 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 vale Vale, 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 vale Y ahora aquí Y ahora aquí Tengo que poner una bomba también A ver, vamos a ver algo Esto Vale, vamos a coger hacia arriba Vamos a coger hacia arriba No era hacia arriba, compañero Ahora tenemos que dar toda la vuelta Toda la vuelta por aquí Espera, one moment One moment One moment, he dicho One moment One moment Tranquilo Ya sabéis que esto es sin practicar nada, ¿eh? Siempre desde el principio Uf La, la, la 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 La, 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 la Va, la arribita ¡Opa! No No se puede A ver ¿Cómo salto yo allí? A ver Pero ahí es lo mismo Ahí es lo mismo Esto tiene que tener algún truco ¡Ah! Arriba No Vale, ahora Arriba, 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 arriba Falta ¡Ah! 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 Tranquilo ¡Ah! Arriba Bien, perfecto Eh Vale Salta Salta Bien, perfecto ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uf! Vale ¡Oh, oh! Este lo tengo que hacerle ¡Oh! Vale, pero yo creo aquí Vale Toma, toma, toma ¡Ah! ¡Bien! ¡Oh, una vida! ¡Sí! Genial 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 Os subí los 200 puntitos Nada mal Madre mía Ahora sería con Obélix ¡Uf! Con Obélix ¡Jejeje! Buena Toma Mazazo A ver La de carnecita Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Creo que he cogido uno muy grande ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Esto hay que hacerlo con... Con Obélix no se puede Tiene que ser con Asterix Tiene que ser con Asterix No, se podía saltar Se podía saltar Pero es que con Obélix es muy gordete Bueno chicos, espero que os haya gustado este gameplay Con Asterix y Obélix Esto es todo sin practicar, ¿vale? Es decir, que no practico el juego para después jugarlo Sin practicar Sin trampa ni cartón Como si estuviéramos en directo Así que nada chicos, espero que os haya gustado Un gran saludo Nos vemos en el próximo vídeo Como siempre Like, favorito, compartirlo con vuestros amigos Suscribiros al canal Y activar la campanita de notificaciones Que es muy importante, ¿vale? En la descripción tendréis tanto Twitter como Facebook Como Instagram Como todas las redes sociales Para seguirnos Y dejad un gran like Para más Asterix y Obélix Nos vemos en el próximo vídeo En miércoles retro Con TGN ¡Adiós! 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 ¡Adiós!